Muy buenos días a todos ustedes, sean bienvenidos a esta conferencia de Martes del Café, agradeciendo a los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Así también al Consejo Mundial de Bolsero, a su presidente Mauricio Subramán, gracias por acompañarme. Doy también la bienvenida a miembros de mi familia que me acompañan el día de hoy, como es mi padre, mi madre, mis hermanos. A mis hijas, Fernanda y Alejandra, gracias por estar aquí conmigo y acompañarme. Y por supuesto al señor Arón Silva, director y responsable de las clínicas especializadas en las elecciones Haciendo Nueva Vida. Pues para mí es un gusto muy grande el estar aquí en esta conferencia de prensa, porque el haber estado aquí en esta clínica, ha sido una nueva vida donde pues me he recuperado, pues me he recuperado y me he sentido muy bien. Donde he aprendido a compartir con los internos familiares socializar, a practicar el compañerismo con todos ellos, verdad, que nos ha servido mucho y estamos muy contentos de ello. Agradeciendo nuevamente a todos los compañeros, verdad, es porque he aprendido mucho de todos y cada uno de ellos, de los jóvenes también que crea, he aprendido mucho de todos y cada uno de ellos y por lo cual me siento, por lo cual me siento muy contento. Gracias. 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 Gracias a todos. Y me resta decirles, por favor, que le agradezco mucho al Consejo Mundial de Consejo y a las personas que hicieron el favor de ayudar a mi verdad en esta situación. Y le doy las gracias también a cierta nueva vida y al personal reactivista. Y pues esto lo que quiero decirles. Gracias. También quisiera hacerles saber que siempre es grato, siempre es bueno y grato saber que miembros de la familia Dulcista están interesados en mi bienestar, el cual aprecio mucho. Con el gran campeón Julio César Chávez, Carlitos Sales aquí presente, Tortas Burgos, El Bandido, todos los aficionados apoyándome, enviándome mensajes de aliento por internet, que me ayudó mucho en este proceso de recuperación. A toda mi familia por estar siempre pendiente de mí, viniendo a visitarme, a mis padres, hermanos, tías. En fin, a todos, a todos los vecinos, amigos de la corona, vecinos, amigos, familiares de la colonia Roma, que siempre estuvieron al pendiente, llevando, al pendiente y llevando a cabo este proceso de mi bienestar. Reconozco y acepto haber caído en un estado de inteligencia alcohólica y que necesitaba ayuda y que afortunadamente, con la intervención oportuna del Consejo Mundial del Proceso de la Unión.